¿Cómo has podido aguantar todos estos años como si nada con lo que nos hizo Aita? Hice lo que creí que era mejor para vosotros. No. Lo mejor para nosotros hubiese sido que nos dijeses la clase de cabrón que teníamos como padre. No hables así de él, John. ¿Le sigues defendiendo? ¿Y qué quieres que haga? ¿Crees que yo no he sufrido? Tenías miedo a perderlo todo. ¿No querías enfrentarte a lo que se dijes en el pueblo? Ama, nosotros hubiésemos estado allí para apoyarte. Yo amaba a tu padre, John. Y él estaba arrepentido de lo que pasó. Lo que más me costó fue darme cuenta de que no se puede condenar toda la vida de una persona por un solo error. Sí, él cometió un error. Y yo decidí perdonárselo. ¿Perdonarlo? ¿O eliminarlo? La noche en la que desapareció, Anne. ¿Volviste a verla después de la fiesta de los laboratorios? Claro que no. Lo hubiera dicho. ¿Estás segura? ¿Cómo me puedes explicar que haya encontrado sangre en el coche que condujiste la noche que desapareció? ¿De verdad crees que yo tuve algo que ver? Ama, voy a llevar esa sangre a analizar. Pero antes me gustaría que me dijese tú la verdad. ¿Esa sangre era de Anne? Sí. ¿Y por qué nunca me dijiste nada, joder? ¿Qué le hiciste a Anne? No vayas por ahí. Déjalo de una vez. Es que no lo entiendes. Anne está mejor muerta. Lo que te hizo a ti, a mí. ¿De verdad quieres remover todo aquello? ¿Por qué dices que está muerta? ¿Qué es lo que sabes? Lo que sé es que por su culpa perdí a mi marido y a mi hijo. Y que me importa un bledo lo que le pasara. ¿Y permitiste que todo el mundo me tomase por asesino? ¿Qué vas a hacer? Voy a decir la verdad. Si lo haces te arrepentirás. Así también amenazaste a Anne. John. ¡Gracias!